¿Puede ser un rival una buena prueba de fuego para medir el estado en que os encontráis y si realmente el equipo puede sobreponerse a esta situación ante la gimnástica sepaquena donde no ha sacado nadie un punto? Pues bueno, la verdad es que cada partido es un reto y en ese reto nosotros estamos con toda la ilusión de poder revertir esa situación que nosotros mismos nos hemos creado nos lo hemos creado nosotros por diferentes motivos buscamos las causas para corregir para que no pase más mejorar lo que tenemos realmente y que está en nuestras manos unir el grupo, no fracturarse en la derrota y la Segovia pues como un equipo competitivo, un equipo sólido y con una idea de juego consolidada y que nos dé la victoria porque ahora mismo pues nos urgen los tres puntos y vamos a jugar contra un equipo pues que tiene nivel que le vamos a respetar porque tiene nivel porque eso está en la clasificación como está pero la realidad es que creo en el equipo total y absolutamente ¿Es mejor jugar ahora mismo fuera del Montecillo que aquí por la presión y demás? A ver, ahora es difícil jugar porque el jugador ha perdido dos partidos bueno, un partido que Compostela en el que jugaron jugadores que no son asiduamente titulares que no juegan normalmente y en Compostela contra un equipo bueno perdimos el partido en el minuto 85 dándole mucha réplica de ese partido nos fuimos contentos fuimos a la manga de competimos al segundo clasificado con chavales jóvenes que están en ganador y venimos aquí y tuvimos un tropiezo importante contra un equipo al que minimizamos los primeros 40 minutos y no le ganamos en goles a raíz de ahí pues tenemos que sacar lo positivo porque en un momento determinado nos rompemos en los minutos 15 o 20 cuando no tenemos el resultado a favor y porque le damos alas y porque le volvemos a meter dentro del partido a los equipos a los que le tenemos ganados ellos en el resultado ven que está igual aunque le hayas dominado aunque no hayan visto el balón aunque no hayan pasado de medio campo hasta el minuto 40 ellos seguían vivos y con las fuerzas intactas y nos vieron flaquear y a raíz de ahí pues tenemos que saber que los partidos no podemos desencajarnos cuando hacemos el esfuerzo y empezamos los partidos normalmente los ganamos en el juego en ocasiones y en dominio y en iniciativa pero no lo reflejamos en el marcador y después tampoco entendemos que a lo mejor y no lo entendemos y yo el primero que a lo mejor no podemos llevar la iniciativa que en ese momento a toda esa presión tan alta a esa toda intensidad no podemos jugar todo el partido si no tenemos eficacia y que es ahí donde creo que nosotros tenemos que saber jugar en cada momento ¿Qué partido intuyes contra la Segoviana? Un equipo con buena inercia seis victorias consecutivas ¿Qué partido intuyes y cómo ves al equipo de cara a este partido? Hombre, yo preveo un partido con un equipo que es muy intenso en su campo porque ya lo he visto jugar que no ha perdido ningún partido que tiene calidad y velocidad en las bandas y llega muchísimo quiero decir que es un equipo que tiene claro la idea atacante que es un equipo también que va por el partido desde un inicio y que domina los partidos en su campo no especula porque sabe que es superior a la mayoría de los adversarios pues bueno, vamos a intentar competir es un campo que todavía está en buenas condiciones todavía pueden jugar y ese equipo pues es un equipo un buen equipo que por eso está en la tabla así y preveo un partido no es solo igualado es que además esos equipos te respetan más y lo que sí veo es que igual no sé el resultado cual va a ser pero los equipos que vienen aquí vienen al 200% y le hace una ilusión brutal jugar en el campo de la Randina y ganarle ¿Por qué? porque es un equipo de los de arriba y si te ven flaquear vienen por todo ese equipo pues yo pienso que va a jugar para ganarte pero al mismo tiempo te va a respetar porque también sabe que tienes un equipo competitivo por lo tanto veo un partido igualado y que se va a decidir en detalles Decía ya el director deportivo que no sabe si al final los jugadores han terminado de entender un poco el sistema el otro día decías que no sabías si se veía que modificarlo ¿Va a dar tiempo a modificar el sistema? ¿Has pensado en plantearlo así para este partido? ¿O va a seguir jugando la Randina? ¿Has pensado en lo que cree hasta ahora? ¿O lo que ha querido? A ver yo no soy una persona obcecosa con las ideas quiero decir que a mí sí me convence me convence el equipo en el día a día me convence el equipo en que ese juego no nos llegara a producir oportunidades ni generar juego para ganar yo ya haría días que hubiera cambiado pero a mí el equipo me ha dicho jugando a esto hemos creado siempre cinco o seis ocasiones antes que el contrario que no hemos materializado a partir de ahí que no vale es una cosa que tiene sus batices lo que no vale es romperse cuando no ganas desanimarse bajar la guardia y dejar en un momento de competir cuando ves que no tienes eficacia con lo que juegas eso es lo que no estoy de acuerdo y eso es lo que en un momento determinado del partido este partido último observé que un equipo que está forzando cormes situaciones de gol que no pasan del medio campo y no había como una euforia arrastrando al gol no había como un intento como un acuerdo ni los mismos jugadores eso se nota en los banquillos cuando yo que soy entrenador lo noto entre el público entre la afición el gol parece que lo metemos todos pues no como una sensación de decir dominamos pero tiraremos y tiraremos fuera y el balón no nos caerá en la zona de rechace y el rebote no nos favorecerá y el gol no lo vamos a hacer y esa sensación no quiero que esté creo que hay una sensación de unidad de ganas de instinto de que metamos un gol y lo vamos a celebrar todos juntos porque esa es la sensación que me da el equipo que mete los goles en el momento de una manera que no es la que la que realmente le gustaría meter un gol de jugada mete un gol en una cura esporádica un córner que rematamos y es gol que tiene el mismo valor pero no es con el juego con la jugada combinativa y con ese pase atrás que podríamos rematar y ese gol nos hace falta para creer ese gol nos hace falta mucho y bueno pues seguiremos trabajando pero al mismo tiempo lo que tenemos que mirar es el resultado el resultado dignifica este juego a mí realmente no me gusta jugar a una cosa en la que no tengamos gol y que no seamos capaces de ganar partidos el primer interesado el primer interesado que para ganar partidos es el entrenador bueno al respecto del jugador en el cuerpo técnico todos queremos ganar el partido ¿a través de qué? a través de meter un gol más que al contrario y si en un momento determinado vemos que seguimos faltando en la eficacia pensamos y yo sigo pensando que a lo mejor en el juego combinado el jugador se obliga a meter el gol y en el juego especulado de rebotes le es más fácil golear porque está dependiente del error del contrario de que falle la defensa no de su acierto entonces yo tengo que valorar muy mucho el que los jugadores a lo mejor nos tienen que golear por errores de la defensa y por malas situaciones porque les pidan mal ubicados y a lo mejor generando tú el juego situas a su equipo y entonces tienes que desbordarlo por acierto tuyo y en ese acierto pues nosotros no estamos ¿qué tienes para este domingo? no sé si tienes las mismas bajas que el miércoles o o se ha añadido algo diferente y luego once inicial ¿se prevén muchos cambios o no quieres tocar casi nada? hombre once inicial tengo que ver que de entrada los tres lesionados pues que Soto Soto Abad y Moja son los tres que están lesionados que van a seguir igual y a partir de ahí pues bueno pues miraremos a ver si hacemos algún cambio pero primero lo tienen que saber los jugadores y hoy es viernes y he visto a Segoviana y cómo le vamos a jugar o cómo le vamos a plantear el partido mañana lo vamos a trabajar con el poquito tiempo que hay y quiero ver más del rival muchas más secuencias del rival y por lo tanto pues prefiero dírselo a ellos antes pero de todas maneras no vamos a cambiar a muchos jugadores ni tiene que ver con unos cambios excesivos vale 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 vale